¿Qué pasó? Ya me voy Para otros, este... Oiga, en la mañana que me fui Iba un señor tocando la guitarrita Es un tamalito Y luego nomás dice Ya me voy Tin, tin Tin, tin Y la otra vez La guitarrilla suena ¡Uh! ¡Uh! No canta, sí, no canta nada Y luego al último Ya acaba de cantar Y saca una libretita Y lo va a apuntar ¿Qué venenía a niños Y a gato ni nero ¿A qué venería a mares y gato ni nero? ¿Ah, no habla español? No, es que está malito Está como... Como... Como mongolito Está malito, pero se sabe hacer dinero Sí Y que gata mucho Le gusta dar dinero El que no me dé Chinga la madre ¿Así dice? Sí A ver El que no me dé El chinga su madre Oiga, y no sabe hablar Y está malito No, se pasa Y luego trae una guitarrita Así como la que tenemos ahí Y nomás le hace así ¡Amor! Oiga, ¿qué es eso? ¿Y le dio dinero? Yo no Oiga, no sea así Hay que compartir con los demás Compártanla, compártanla ¿Nomás quiere traer el bolso Y ya no dinero? Ya, él sí Él sí Él sí Él sí Algo así Me va a caer encima Ya, metan esto porque no Whitless Mire ¡Ay! No, yo te voy a... Pues ahí es mi plato Que voy a llevar mañana Al hospital a almorzar ¿Qué es esto, mamá? A comer Compártanla, se compártan Pura papa Pura papa va a comer mañana A ver Compártanla, se compártan ¿Lo tira? No, mija Que lo voy a guardar ¿De verdad? Porque Para... Lo voy a guardar ahí en el reloj Para cuando alguien me mande dinero Lo puedo hacer así En cecinita en la carne Y lo le echo eso En la guiso No, eso otro Es otro pedo Otro pedo Nada más Le aconsejo que Lo van a... Hay que echarlo en el hielo, eh Sí O lo van a congelar Sí, para que quede otro pedo Otro pedo Entonces Ya cuando compre el paquete de carne Se lo eche aquí Y le aconsejo que lo deje una hora o más Y ya es otro pedo Exacto Va y que hay bien concentrado No lo vaya a querer meter y sacarlo, no Ahí se deja Ahí se sabe que no No, no se se metí Se saca Exacto Y esto me lo va a agradecer, eh Qué barba Yo me lo iba a llevar porque Pues esto Pues aquí fue esos 300 pesos De esto y caldito No, y sí, sí, sí Sí creo que lo iba a guardar Ay, como cuando Ya va a hablar del... Ya va a hablar de mi paquetito de carne Cuando sacó una comida Y toda duda Cuando llevaba burros a los mis lados Oiga, ¿le digo una cosa? Ya caíse No, espérese Pero ya quité la cámara Díjese, le voy a decir una cosa Cuando usted andaba burros allá Yo quería ir con todos mis chiquillos Dije me darán Cuando yo andaba repartiendo la chingada Cuando yo andaba repartiendo burros ¿Usted quería ir con la chingada? ¿Usted quería ir con la chingada? Sí, sí, pero dije ¿Qué les había dicho, Brenda? Sí, sí Yo les decía Vamos a ver si nos dan Y luego les decía No, no nos van a dar Luego partían el burro Y luego quedaban el refresquito Ay, chiquitos, vamos No, y si no nos dan Nos van a dar Y luego pan Llevaba pan también Sí, se veía bien rico todo Y yo les decía Vamos Si nos dará No, dije No nos van a dar Nos van a correr Tampoco tanta hambre se traían Así Pues es que no era tanta hambre Pero es que Era la tentación Que se veía ahí No, porque usted sabe Que yo siempre Era otro pedo ¿Qué cree? ¿Que sobró un bote de carne De esos como tipo los frijoles? Sí, sí lo vi No ¿No? ¿Lo miró como chingados En mi casa o qué? Oigo, oigo Usted ya está hablando de más A ver si ya se calma Entonces Sobró un bote de Como los frijoles Ya ve que está el bote de plástico De carne preparada Ya tírele el carbón Entonces no, amigo Te vas a comer ahorita Yo voy Ahorita yo voy Pero si hasta agarró el teléfono ¿Cómo no lo agarró ahorita? No, pues es que estoy hablando Ahorita que estaba echando Las tortillas duras Ya Pero qué bueno que dijo tortillas Digo, déjame Está bien, no pasa nada Fíjate La gente va a decir Pobrecito chango Hasta los pichos de tortillas Tú les andas comiendo Está bien La carne que se les quede Pero si le mandan Me va a compartir Porque fíjense lo que estoy diciendo La carne que se les quede a ellos Para que ellos comen mañana Y ahí sí Ahí sí Y no que se ríe Todavía entostadita Che, llega loca Oiga Entonces tenga su caldo Pues ya 300 pesos se lleva de caldo allí Porque me lo digo yo Entonces Entonces Se acabaron las tortillas de harina Cuando iba A los hospitales Entonces sobró un bote De Como los frijoles De carne Preparada Ya sabe cómo La mexicana ya ve que tenía papa Y todo el pedo Sí, sí, sí Y tomate Lo preparó Una señora La tía Lete Ajá Entonces Se quedó en el hielo Ajá En el hielo no les pasa nada Ya saben Y estando en el hielo Y hace poco Con el hambre que lo veo Y me acordé de esos burros Porque estaban ricos No, la señora cocina bien rico Igual que usted Y anda el chanico Y me lo calentaba Lo ponía poco a poco Me lo fregó en dos días El bote de frijoles Y subí ¿Y cómo chingados vio usted? Oh, pues Ay Con eso ¿Subí video? No Sí Estaba subiendo video Cuando se acuerda el bote de sote Eso ¿Subí video? Sí Sí que estoy loco a la chingada Ya sé Es que la soledad ¿Sí subí video? ¿Eh? ¿Sí subí video? Sí Sí Entonces usted como dijo Que la soledad Otra Le voy a traer Más juguito de este ¿Verdad? Chóquenla No, con los pichos anillos no Un putazo con esos anillos Alba, sí Chóquenla 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 ¿Dónde se cambia el dedo aquí? Chóquenla 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 Ay, no Es culpa, rosa Es que la pichica ya estaba Estaba caducada La compré desde antiguo No, la compré ahora Cotorren, cotorren Nomás que yo pensaba Que algo había pasado Porque No la encontraba la señora Oiga Ay, pues No, es que usted Usted no me entiende Yo quisiera que usted Me entendiera Y dijera Pobrecita señora Tenga y le van Estos 500 pesos Véjese 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 Si me gano Si no me enseña Y no me va No Nomás porque No Nomás porque la gente dijo Yo por eso veo a Dios La gente dice Que ella le mira mucho A ver si dice el chango Tenga señora Los anillos Ay, le va esto Para mañana Para que vea Ahí está Se pasa Se pasa No lo voltea acá Mire, que mala crecida ¿Tú crees? Yo se lo doy Y tiene que agarrarlo No lo estoy pasando Es cierto Compartan Compartan Nacho 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 Que quiero otro para que sea el mil Déjame traigo otro Este va a ir de parte de Saúl Saúl Olvera Gracias, gracias Saúl Olvera, gracias Pues no traigo Sí, cierto, de los nuevos No traigo, pero traigo este de a 100 Yo vio emocionado Dale, pues bien ¿Cuánto? 500, 600 Pues el de 500 Y el de 100 ¿Cómo es usted? ¿Cómo huyen a los pobres? El rico siempre Humilando a los pobres Déjame, pues Ya me lo gané Oiga, nomás me llevo a equivocarle De hecho, no de a mí Por eso le hago así Estoy con la cámara Pero aquí el peor me pone un chiquito Y digo, a la madre Ese es el suelto Le dice la rabea ¿La qué? ¿La qué? La rabea La rabea La rabea ¿Eh? La cursera Especiala Tú cállate Tú no vas a decir comparte No, no vas a decir comparte No, no vas a lo que me gano ¿Qué vas a hacer con esos 600 pesos? Para el camión mañana 600 pesos No, pues ni para la coca se va a quedar Bueno Sí, que ellos están diéndolo Para que están los vean Compártanlo, se compártan El de 100 El de 100 El de 100 El de 100 Ahí va el de 100 Ahí va el de 100 Compártanlo, se compártan Correcto ¿Este? Mañana voy a andar así ¿Mamá? ¿No crees que? ¿Por qué? Hoy se van a hacer ojo Y el otro bien roncato Son lloros de los adivios ¿A dónde vas a ir mañana? ¡Allá! A comprar el celular De repente remeando Ahí tengo un audio Donde me dice Señora de los anillos ¿Cómo amaneció? Pues estaba ronco Hoy está ando mejorcito Hoy está ando mejorcito Pero Sí ¿No? ¿Qué es lo que te crees? Ahí está un video Un audio Donde así le hace Ah, ya me cansé de reír Este video va a tener mucho éxito ¿Qué? ¿Ya me quiere cobrar de eso? Sí Pues no me da Cuarenta ¿Seiscientos? Seiscientos Seis ¿Cómo que cuarenta? Todo esto valgo yo Me he preguntado Todo esto valgo Le tengo que dar cambio No se pasa Todo esto valgo Le tengo que dar cambio Él sí No, ya Ya le seré mucho de su payasa No cree Y este Ah, pues Y Saúl Ah, Saúl Olvera Y Saúl Olvera Yendo lo que me está haciendo Ya no me va a querer Ah, de él es el de 500 Y el de 100 ¿De quién? ¿A qué se lo echamos? Usted dijo que el otro Era de Abraham Sánchez Ah, el de 20 ¿El de 20? ¿Cómo que? Ya estoy hablando mal de mal Yo aquí El de 100 El de 100 ¿Entonces de quién? El de 20 nuevo No Y el de 20 viejito Vamos a ver cómo está la noche El día de hoy No hay nada por aquí Nada por allá Y hasta mañana Ya está durmiendo Ay, no ¿Entonces de quién va a ser el de 500? Pues No ¿Pero de quién es el de 500? ¿De parte de quién? ¿De Abraham? ¿De Abraham Sánchez? No El de 500 es de Saúl Olvera ¿Y el de 100? Saludos a Saúl Olvera ¿El de 100? Ah ¿De quién era el de 100? Nacho Nacho Sandoval Le manda el de 100 No Nacho Sandoval Mañana me va a mandar La semana Ah Y diga Oye Nacho Sandoval Pobrecito Va a decir Oye Otra Chicotona Saludos a Nacho Sandoval Sí Mándale saludos a Nacho Sandoval Porque él es quien fue en la despensa Saludos a Nacho Sandoval Lo miró Dice Ay, está peloncito Ya Ya lo vi No, pero está guapo Está guapo Está guapo Luego dice Está peloncito Pero está muy guapo Le gustó más la barba De Nacho Sandoval Ah, no A ver ¿Otra vez? Sí Lo venía viendo ahorita en el carro Tú crees Ay, está peloncito Pero está bien guapo Ay, como es mentiroso Aquí en el carro No Ah, ¿para qué? Ya está loco usted Ya ni me acuerdo Aquí me lo entiendo Entre jugando y jugando A Nacho Sandoval Se llevó 500 pesos Anda El día que me lleve 500 pesos Y usted se ve Que se va a acabar el mundo Mira, Dios la va a castigar Mira, nomás Como es la señora El día El día De veras El día que usted me regale 500 pesos De su bolsa En serio En serio Le voy a decir una cosa Se va a acabar el mundo Ah, acá Ah, acá Ah, acá Ah, acá Pero hace las dos cosas Para que pase una Y salga la otra Mira Tiene que pasar las dos 500 y 600 Y mire Me está criticando Y fíjense que A un y le mandaron A esos 600 Se lo está dando yo De mi bolsa Y te va a decir Que eso va a acabar Bueno Se la paso nomás Porque mañana Me va a llevar a almorzar Tacos de basaco Miren, se mete el dinero Y luego ya cuando paga Se lo da con todo Y calostra Calostra Con ¿Cómo es la edad? No, no es así Caripotada Caripotada Como la caripotada ¡Venga, Lauren!